La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Por ejemplo, la mayor contradicción de la globalización es que excluye, ya perdió su razón de ser. Globalización, todos estamos gravitando en torno a una realidad. Pero no es así. La riqueza, las mismas informaciones nos llegan, es filtrada. La madre tierra se explota inmisericordiamente. Los países poderosos nos ponen fronteras. La ciencia no es global. ¿Dónde están los científicos, digamos, que den su ciencia a las naciones pobres? Entonces, hermanos, hermanos, estamos muy lejos de las guerras. Las guerras. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién que haya experimentado a Dios como papá se le ocurre hacerle daño a otro? Pues San Francisco, San Francisco de Asís, es una encarnación de la globalización. Todos somos hermanos. No podemos hacernos daño. No podemos invadirnos. Hacernos daño. Entonces, estamos sumamente a años luces de la verdadera globalización. La verdadera globalización comienza cuando Dios es padre. Solo quien experimenta a Dios como papá va a experimentar a los demás como hermanos y hermanas. Entonces, la globalización es un llamado, hermanos y hermanas, a la unidad. O sea, esto lo quiero comunicarles hoy. La iglesia católica, hermanos y hermanas, tiene un gran recto en esta época de la globalización. Es unificar, unificar la conciencia creyente. Hay 10, 20, 30 dioses. Un solo Dios. Hay un solo Dios. Hermanos y hermanas, las religiones tuvieron razón, tuvieron razón de existir antes de la revelación del Dios verdadero. El Dios de Israel. Como dijo hermosamente Naamán, aquel hombre general sirio que adoraba a ídolos. Pero cuando él fue a Israel, se encontró con Eliseo. Eliseo le devolvió la salud. Él lo dice, no hay más Dios que el Dios de Israel. Y él se convierte. Inclusive hay un gesto hermoso. Que comprendemos como la misericordia de los hombres de Dios. Y atención, que hoy somos muy fundamentalistas. Eliseo permite que Naamán acompañe al rey a un templo. El rey va a adorar a su falso Dios, que es un ídolo. Pero Naamán, al ser su siervo, su general número uno, tiene que ir. Y Naamán tiene que hacer esto también. Claro, ya él no está adorando a ese Dios. Hace el gesto, pero él sabe que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Pero Eliseo se lo permite. Eliseo se lo permite. Hoy hay muchos católicos que anatematizan a todo el mundo. Que una postura yoga, ahí está el diablo. Que la computura, que ahí está el diablo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Seamos compasivos como Dios. Eliseo no le dice, no, no, usted ya es hebreo. Usted no puede hacer eso. No se lo dice, hermanos y hermanas. Eliseo permite un gesto. Un gesto, un gesto, un adoración al Dios. No ya, Naamán no adora al Dios. Ya sabemos, no hay más Dios que el Dios de Abraham. No hay más Dios. Nosotros debemos trabajar, hermanos y hermanas, por la unificación de la conciencia creyente. En el único Dios verdadero, hermanos y hermanas. El único Dios verdadero es el Dios de los cristianos. Uno y el trino. No hay más, hermanos y hermanas. En el cielo no hay un panteón de dioses. No hay un Alá. No hay un Krishna. No hay un Buda. No hay un Black Man. En el cielo existe el Dios único. Uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más. Uno y trino. Entonces, la globalización nos lleva a unificar la conciencia creyente. Que todos los hindúes, los budistas, los musulmanes, los judíos, todos los hombres y mujeres que creen en Dios, creamos en el Dios verdadero. Como Naamán. Naamán lo dice claramente. Ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Y se lleva dos sacos de tierra para adorar en Siria al Dios verdadero. No hay más, hermanos y hermanas. No hay más. El Dios verdadero se reveló. Los tres sabios del día C, que celebramos la manifestación, la teofanía, eran buscadores de Dios. Lo encuentran en el Dios de Israel. Lo adoran, aparecen, lo adoran. Le ofrecen incienso, oro y migra. ¿Siguieron ellos adorando a sus ídolos? No. Porque ellos encontraron al Dios verdadero. Entonces, a los católicos tenemos, hermanos y hermanas, que trabajar por la conversión de los hindúes, la conversión de los budistas, la conversión de los judíos, la conversión de todos los hombres y mujeres que creen en Dios. Creen en Dios, pero no adoran al Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el Dios de los cristianos, que comenzó a revelarse en el pueblo de Israel. Entonces, debemos trabajar por la unidad de la conciencia creyente en el Dios único y verdadero, el Dios de los cristianos. Pero también, hermanos y hermanas, y esto yo sé que suena como pretensión, pero los católicos debemos trabajar por la unidad de la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la iglesia católica. Entonces, así, hermanos y hermanas, trabajar por la unidad de la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios. Y el nuevo pueblo de Dios se constituye y se constituyó y se realiza en la iglesia católica. Entonces, la globalización es un desafío grande, hermanos y hermanas, para el cristianismo católico. Trabajar por la unificación de la conciencia creyente y trabajar para que todos los creyentes pertenezcan al nuevo pueblo de Dios, que no es Israel. Israel forma parte del nuevo pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios es ahora la iglesia. O el nuevo Israel. El nuevo Israel es la iglesia católica. Es un gran desafío, hermanos y hermanas. Pero lo... Digamos, hermanos y hermanas, que el gran desafío, el gran desafío de la globalización para la iglesia católica, el nuevo pueblo de Dios, es buscar la conciencia mística. Porque nosotros no vamos a lograr esto, hermanos y hermanas, si no hay santidad. No lo vamos a lograr. Nosotros vamos a convertir a los judíos, vamos a convertir a los musulmanes, vamos a convertir a los hindúes y budistas, y a todos los hombres y mujeres que creen, y vamos a convertir a los ortodosos, y vamos a convertir a todos los cristianos procetantes desde la mística, hermanos y hermanas. De un nivel superior de conciencia. La mística. Porque la globalización es un llamado a la unidad. Y la unidad interior del ser humano, hermanos y hermanas, está en la conciencia de que somos hijos de Dios. Por eso en la consigna de los buscadores espirituales se reza que la experiencia mística de la paternidad divina será el centro convergente de mi existencia unificada. El ser humano experimenta la unidad de su ser pleno cuando experimenta que Dios es su papá. La experiencia de Dios como padre unifica la existencia humana. Entonces, eso es lo más importante. Es el gran desafío, hermanos y hermanas. La globalización es un llamado al mundo, a la mística. Por eso yo amo tanto este concepto. Es un llamado a la vida mística. Y por eso decimos que solo la conciencia mística es auténticamente global. Porque una conciencia inclusiva y una conciencia expansiva busca una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Para mí, hermanos y hermanas, ese es el nuevo Pentecostés que predicó un gran profeta de este siglo, el padre Gobi. Él habla de un nuevo Pentecostés. Y el nuevo Pentecostés va a ser este, hermanos y hermanas. Hay hombres y mujeres iluminados, muchos. Y estos hombres y mujeres van a cambiar el curso de la historia. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Hay tantísimas cosas que hacer. Por eso decimos que no hay tiempo para perder el tiempo. Hay que convertir a todos esos hermanos que creen en Dios pero que no son católicos. Pero lo vamos a convertir pronto, hermanos y hermanas, desde la mística, desde la experiencia mística de la paternidad divina. Si no hay santidad, si no hay un despertar colectivo de los católicos, los hindúes seguirán siendo hindúes y los budistas, budistas. Que esta gente se conquista de un nivel superior de conciencia, hermanos y hermanas. Bien, démonos prisa y aceleremos la historia y adoremos en espíritu y en verdad a aquel que se hizo hombre para que nosotros nos hagamos divinos. Bien, hermanos y hermanas, el tiempo se ha ido. Quisimos realmente detenernos en esa explicación de la globalización aplicada al mundo de la espiritualidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.